Estamos inaugurando un formato distinto donde algunos podremos vernos la cara a través de esta plataforma de Zoom en lugar de las que estamos acostumbrados como los webinars. Les doy la muy cordial bienvenida en nombre de Gata Menusa y me voy a presentar. Soy Alia Rocha, soy el director de Gata Menusa en Argentina con sede en Buenos Aires y la verdad que este formato nos permite el poder por lo menos vernos unos a otros y poder escribir también nuestras preguntas y poder interactuar desde ese lugar. La propuesta y la idea de este webinar, perdón no es un webinar, de esta reunión, de este workshop a través de la plataforma Zoom, es que podamos charlar sobre un tema que no tiene que ver con matices comerciales, sino que tiene que ver con hablar un poco de qué es lo que está pasando en el mundo y específicamente qué es lo que está pasando en los Estados Unidos de América. Es decir, todos estamos al tanto de las novedades que tenemos a nivel global sobre los efectos post pandemia, sobre las economías emergentes y cómo influyen en los Estados Unidos, sobre la inflación, sobre alguna posibilidad de recesión o no en ciertos países, sobre las posibilidades de que los efectos de China o los efectos globales, incluyendo la guerra entre Rusia y Ucrania, puedan afectar las economías. Y esto es lo que queríamos hacer hoy. Queríamos abarcar estos temas y poder contarles a ustedes qué es lo que sienten dos de las personas más importantes dentro del grupo, como son Leo Roth y Roberto Macho, a quienes voy a presentar en unos minutos. Claramente somos de toda Dinamérica, cada uno tiene vivencias distintas, acá hay gente de Perú, de Colombia, de Chile, de Argentina, de Uruguay, de México, de Puerto Rico, de República Dominicana, así que a todos son muy bienvenidos y cada uno tiene la realidad de su país. Pero como estamos pensando en invertir y hacer negocios, tal vez en la mirada de algunos, comercialmente o personalmente, es importante estar al tanto de qué es lo que está pasando en el país del norte. Y cómo lo ven los que viven, trabajan allá todo el tiempo y los que están al tanto de esta realidad político-económica. Entonces, este workshop en formato Zoom va a pretender ser una charla donde voy a poder preguntarles y ustedes podrán preguntarnos por escrito y nosotros vamos a poder transferir sus preguntas a los disertantes de forma tal que podamos hacer, aunque sea una suerte de diálogos sobre la realidad actual del contexto político y económico de Estados Unidos y cómo se ve eso a futuro. Ustedes saben, para los que no nos conocen o se incorporan por primera vez, la TAMENUSA es un Professional Network, una red de profesionales basada en los Estados Unidos con oficina principal en la ciudad de Miami, donde se encuentra Leo Roth, que es el CEO de la compañía, y luego oficinas en los diferentes países de Latinoamérica que ustedes viven en la presentación. Así que, bienvenida a la oficina de Colombia con Edgar Curio, a la de Lima Perú con Nina Figali Vigil, a la oficina de Chile con Pedro Novoa, Pilar Maldonado y equipo, a la de Ecuador con Marzo Ferré, a la de Brasil con Ennio Godinho y equipo. Así que, a todos ellos, gracias por acompañar y por estar. La idea va a ser la siguiente. Queremos darle la palabra primero a Leo para que pueda explicar y bosquejar un poco su visión desde el lado político-económico. Luego tomará la palabra Roberto Mancho. Para contarles un poco de quiénes somos, primero empiezo por Leo, que es el CEO de la compañía. Leo es el CEO de la Universidad de Miami y hace más de 40 años trabaja, así como lo ven, es muy joven, pero digamos hace 40 años que trabaja ayudando a los latinoamericanos que se van a radicar comercialmente. Principalmente Leo es el CEO de la compañía, el que da los lineamientos y el que vincula a las empresas de los Estados Unidos con los latinoamericanos. Por otra parte, Roberto Macho. Roberto es un aliado y un amigo de hace muchísimos años. Es el titular de UHI Macho y Asociados, es lo que se denomina naming partner de la compañía. UHI es una unión de estudios contables a nivel global, Urban Hacker & Young, y ellos tienen presencia en más de 150 países del mundo. Roberto está situado en la oficina de UHI en Miami y desde ahí es donde opera con todo Latinoamérica. En este momento, lo que estoy viendo está en la Ciudad de México, Leo en la Ciudad de Miami y yo en la Ciudad de Buenos Aires. Así que un poco esa es esta suerte de globalización que tenemos a través de las plataformas y que nos permiten poder estar con ustedes. Bien, vamos a dar inicio a este workshop y vamos a pedirle a Leo que haga su primera introducción y su presentación para luego darle paso a Roberto y después comenzar con algunas preguntas, más todas las que vamos a ir levantando a ustedes. Muchísimas gracias Ariel y muchas gracias a todos que están aquí con nosotros en el día de hoy. Vamos a dividir esto en dos partes. Yo voy a hacer una breve introducción de un tema que me parece interesante para todos, con un tema de un análisis económico de la situación en Estados Unidos. Y después le voy a dejar a Roberto para que él lo expande a un mundo global, porque obviamente hoy día con la globalización que estamos viviendo y como las economías, todos están interactuando y trabajando en conjunto. Lo que lo que pasa en una parte del mundo realmente puede afectar a otras partes del mundo. Y Roberto va a hablar un poquito sobre eso. Bruno, si me permitís poner la presentación mientras que estamos hablando, así voy presentando el tema y después vamos a pasar a las preguntas y respuestas de Roberto. Muy bien. Como verás, la charla de hoy va a ser clave sobre la economía y el gobierno de Estados Unidos para planificar inversiones. Siga. Lo primero que quiero que entiendan en cuanto a las cosas que hemos revisado en el último tiempo es lo que está pasando con el tema hipotecario. Viene raíces, es un tema que a todo el mundo le interesa. Todo el mundo está pendiente de lo que pasa con el tema inmobiliario en todas partes del mundo. Y acá en Estados Unidos estás viendo la curva de lo que pasó en los últimos 30 años, 40 años, 30 años. Y están viendo este pequeño subido de intereses en la tasa de hipoteca para casas y compras de inmuebles. Eso lo estamos viendo en base de lo que la Reserva Federal tomó la determinación hace unos meses atrás, de subir las tasas de la Reserva Federal. Próxima... Ahí vas viendo también lo que pasó increíblemente en el medio de pandemia, que los valores de casas no han parado de subir. Y hemos visto que esto tiene una tendencia de mantenerse o subir aún más. Pero también hay la perspectiva de que con la subida de tasas y el enfriamiento un poquito de la economía, esto también puede suceder que los precios se estanquen o tal vez hasta bajen un poquito. Pero mira la curva de los precios de promedio de casas en Estados Unidos. Han subido durante la pandemia y no ha parado de subir hasta ahora. Próxima. Los pagos de las hipotecas también, con la subida de las hipotecas, también están subiendo. Y esto afecta, obviamente, la capacidad del americano de comprar un inmueble, ya que el pago mensual, al subir, le afecta el presupuesto. La mayor parte de los americanos compran casas con hipoteca y obviamente la subida de valores de esa hipoteca, el costo mensual, le afecta en su presupuesto. Y eso también va a afectar que va a haber menos compradores comprando casas y más personas del mercado americano alquilando en el mercado americano. Próximo. Acá hay dos indicadores interesantes que contradicen un poquito lo que vamos a hablar, que es si va a haber o no va a haber una recesión en la economía americana. Como verás, el promedio de cantidad de trabajos nuevos desde enero de este año en adelante han sido 488 mil trabajadores nuevos mensualmente en la economía americana y la tasa de desempleo al 3,6% al mes de mayo es récord de bajo. Entonces hay una contradicción en cuanto a si va a haber recesión con un desempleo tan bajo, como es que puede haber una contradicción tan fuerte que la economía se está enfriando pero el desempleo sigue manteniendo bajo. Normalmente cuando hay un enfriamiento de la economía el desempleo va a subir por la simple razón de que la economía está moviéndose menos y menos trabajos va a haber. Así que hay una contradicción y la verdad es una de las preguntas que vamos a hablar con Roberto en detalle, si estamos en recesión o si vamos a entrar en recesión en el próximo futuro. Próximo slide. Y acá también ves algo interesante con respecto a lo que está pasando en la economía. Esto viene de una fuente importante de un grupo de bienes raíces acá, que habla del sueldo que acá se mide los sueldos por hora, subió, está subiendo, subió a un 5.2% desde el inicio de este año, y las ventas en retail, para que sepan en la economía americana, 70% de la economía americana está basado en el consumo, y el consumo hasta ahora no ha bajado. Seguimos con 7.9% de crecimiento en el consumo, y eso también es un indicador que si hay recesión o no, no lo estamos sintiendo aún, aunque haya inflación, y aunque la tasa de interés suba, y aunque la situación político-económica del país está un poco frágil, están viendo condiciones para que no entremos en una recesión plena. Próximo. Bueno, esta es mi presentación breve, ya puedes compartir Bruno, y quería ahora empezar con ciertas preguntas que hemos recibido, y que estamos viendo que son de interés del público. Pero antes de eso, le presento a Roberto Macho para que se presente, y que nos cuente un poquito de sus antecedentes, y qué es lo que puede agregar a lo que acabo de escuchar de la presentación que acabamos de hacer. Roberto. Roberto, estás en mute. Bruno, ahí está. Bruno, ¿lo liberás a Roberto para que no esté en mute? Un segundo, Roberto, ya te conseguí. Ahora sí, perfecto. Ahí vamos. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí. Y bueno, ya me presentaron, yo soy el managing partner de una firma de contadores, que se llama UHY Machos Asociados. Tenemos oficinas en Miami, donde yo estoy basado, en Argentina, tanto en Buenos Aires como en Tucumán. Y tenemos oficinas que nos representan en 103 países. Y a nosotros eso nos viene muy bien, fundamentalmente, porque trabajamos con nuestra mayoría, nuestros clientes son clientes que operan en más de una jurisdicción, en más de un país. Entonces nos permite tener también esa capacidad de darles servicios localmente. No solamente darles un asesoramiento global, sino además de un asesoramiento global, poderles dar el acompañamiento local de cumplimiento y demás. Pero bueno, no quiero sacar muchos más minutos hablando de mí, sino dejar un poco librado al tema de esta reunión. Efectivamente, Leo, interesante tus gráficos. Y creo que estamos viviendo una situación extremadamente interesante en el planeta. Me atrevería a decir, inclusive, que esto se va a recordar en los libros de historia. Esto es una situación histórica, donde confluyen dos cosas. La post-pandemia, por la pandemia y ahora post-pandemia, si es que ya podemos llamar que estamos saliendo de la pandemia. Y una guerra, como hacía 80 años, que no se sufría en Europa. Esto, evidentemente, tiene efectos en el planeta. Tiene efectos en Estados Unidos, tiene efectos en Europa, tiene efectos en Asia. Y el haberse conjugado ambas hace que estemos en una situación muy incierta, que es muy difícil proyectar. Porque, en general, este tipo de cosas en conjunto no suceden. Pero, bueno, con gusto ahí conversamos sobre estos temas y respondemos preguntas que pueda tener la gente. Bueno, tengo para empezar alguna que es clásica y que nos preocupa a todos. ¿Qué opinan tanto Roberto como Leo sobre el factor inflacionario? ¿Cómo va a ser esto? Bueno, obviamente sé que no tiene la bola de cristal, que no podemos hacer futurología, pero sí hay ciertas señales que pueden indicar hacia dónde va el tema inflacionario en los Estados Unidos. Leo. Leo. Sí. En principio, la tendencia no ha alentado. Ayer salió el último reporte del mes de junio y la inflación que estaba en 8,6%, el mes pasado reportó 9,1%. Eso sigue siendo alarmante para el país. Yo sé que en Latinoamérica tal vez esa cifra no es alarmante, pero acá en Estados Unidos es muy alarmante. Y ya el FED, el Banco Central, Reserva Federal, ya está contemplando un aumento de tasa de un tres cuartos de punto hasta un punto más de tasa de interés. Eso en términos generales. Roberto. Sí, evidentemente a nadie le puede sorprender la inflación que hay porque, como ustedes saben, uno de los principales factores que produce la inflación en cualquier país es la emisión monetaria. Y en este caso, en todo el planeta, ahora hablando de Estados Unidos, Estados Unidos, tiraron al mercado dos trillones de dólares. O sea, eso es mucho dinero. O sea, imagínense lo que son, si ya billones cuesta entender, dos trillones de dólares es mucho dinero. Y esto evidentemente se hace a través de emisión. La emisión necesariamente implica que en el corto plazo venga inflación. Por lo tanto, creo que nadie más o menos alertado se sorprende por otra situación esta. Si estamos en una tasa que ya llegó a su tope, yo personalmente creo que no. Es probable que toquemos los dos dígitos, que toquemos los diez puntos. Y sin embargo, en Europa está pasando esto que voy a decir ahora, y en Estados Unidos creo que es estratégico que lo sigan manteniendo de esta manera. Las tasas son negativas. Es decir, hoy en día uno va a sacar un préstamo para pagar una casa, un mortgage, y la tasa es inferior sustancialmente a la inflación. ¿Por qué sucede esto? Bueno, yo creo que la inflación primero se va a ir regulando, pero creo que es estratégico del gobierno que lo vayan regulando de a poco y no abruptamente. ¿Por qué? Porque regularlo abruptamente podría ser con una suba de tasas. Una suba de tasas lo que haría es enfriar la economía americana cuando está caliente todavía, pero mucha gente dice que en el corto o mediano plazo puede haber una recesión. Entonces, me parece que la manera de los gobiernos de hacer que no se enfríe la economía es mantener por el momento tasas negativas. Y por otro lado, creo que la inflación lo que hace justamente es volver a recaudar, chupar del mercado la cantidad de dólares que se tiraron al mercado. Entonces, recuérdense que la inflación es una manera también de hacer que los dólares que se emitieron vuelvan al gobierno. Entonces, yo creo que tenemos todavía inflación para lo que en países desarrollados se denomina alta por un tiempo. La van a ir bajando, pero no va a ser una baja abrupta de inflación. Correcto. Sí, sí. Hay una tendencia generalizada en el mundo pandémico a que haya procesos inflacionarios en mayor o menor medida. También se ha suscitado un fenómeno que no es ajeno a la pandemia y es que se ha reducido drásticamente la producción de bienes. Entonces, esa demanda con plata en el bolsillo, con público buscando comprar activos y no encontrándolos, también hace que ese proceso de inflacionarios siga. ¿Cómo creen ustedes que va a impactar una suba de tasas, como estaba comentando Leo, posiblemente en tres cuartos de puntos o hasta un punto más en Latinoamérica? O sea, ¿qué es lo que sucede? Porque claramente el aumento de la tasa de interés de Estados Unidos no afecta solo al americano, afecta a todos aquellos que tienen vínculos comerciales. ¿Cómo piensan que va a influir esto? Roberto, si quieres. Sí, yo creo que vamos a ponerlo por la negativa. No positivamente. Definitivamente los países latinoamericanos, muchos de ellos están endeudados. No es una buena noticia que la FED suba las tasas de referencia, porque evidentemente se encarece también la deuda. Y bueno, más allá de eso, también si subiendo la tasa se enfriara el mercado, digamos el mercado, estamos hablando no solamente de inversiones en Estados Unidos, sino también quizás los negocios con Estados Unidos, va a ser que se reduzca quizás la demanda para aquellos países donde por ahí son productores de bienes, de servicios o bien de commodities, como es el caso de Argentina. Y también Roberto, agregando eso, los países que están endeudados, como Argentina, también le va a subir el costo de su deuda. Y obviamente eso afecta sus presupuestos y su capacidad de aguantar las deudas que tienen. Ya tienen problemas de aguantar las deudas hoy día y se va a agudizar, creo que con la subida de tasa mundial. Bien, voy viendo las diferentes preguntas del público. Hay una que se repite bastante sistemáticamente y es, ¿qué piensan ustedes sobre el valor de las propiedades? Si va a seguir en alza, si es un momento en el que puede haber una bajada importante en el valor de la propiedad, si esto influiría en la economía de los Estados Unidos. En principio, en teoría, por lo que es el enfriamiento de la economía y la tasa de interés hipotecaria subiendo, en teoría, pensamos que haría un estancamiento o hasta un bajón en los valores. Ahora, si lo comparamos con 2008, con la crisis que vivimos financiero e hipotecario y que hubo una cantidad de propiedades que fueron al mercado por falta de pago o por subprime que no podían pagar y eso inundó el mercado de propiedades que estaban en foreclosure o que estaban en short sale o que no podían ser absorbidos por el mercado, esto no es lo mismo. Acá no va a haber una burbuja, llamarlo, porque obviamente la cantidad de endeudamiento comparado con lo que fue 2008 es mucho menor. Sabemos que en Latinoamérica la mayoría de los compradores van pagando cuotas y normalmente no entran en este tipo de riesgo de perder las propiedades por remate. En Estados Unidos sí pasó y 2008 fue el ejemplo que realmente explotó con lo que era subprime y todo lo que pasó en ese momento. Hoy día no tenemos ese riesgo. Es más, la oferta no va a incrementar porque con un enfriamiento del mercado creemos que los constructores no van a construir para sostener la demanda y creemos que eso va a generar que los precios se mantengan medianamente estables. De seguir subiendo como subió, y yo diría hasta irracional de la manera que subió en el último año, año y medio, no creemos. Pero de que bajen, de bajen a valores anteriores, tampoco estamos pensando que va a ocurrir de esa manera. Bien. Leo, acá alguien pregunta, y es un tema que conversamos vos y yo hace unos días cuando estábamos allá en Miami, sobre lo que es la tasa de interés para la compra de propiedades, el diferencial que hay entre una persona que es residente de Estados Unidos a quien no es residente. O sea, ¿qué es lo que vislumbran que va a suceder con la tasa de interés para extranjeros? Mira, hay que verlo como un tema país por país. No es un tema generalizable. Si hablamos de ciertos países que son de riesgo de poder pagar cuotas en dólares en ciertos países que tienen dificultades de cambio, podría ser que las hipotecas son más complicadas y más difíciles y más costosas. Pero mayormente la cantidad, la tasa entre extranjeros y americanos no hay mucho diferencial normalmente, lo que sí va a haber diferencia en la seña, en el depósito. El americano puede entrar con un depósito mucho menor que el extranjero. El extranjero va a tener que entrar con un 30% en muchos casos, mientras que el americano puede entrar con hasta un 3, 4%, 5% del valor de la casa y tomar un crédito de 90, 95% del valor de la casa. Esa es la gran diferencia entre americanos y extranjeros. Bien. Roberto, si bien es una pregunta muy puntual que hace Martín, me parece que está bueno por lo pronto que puedas dar una pequeña respuesta y una explicación de por qué. Él dice, si estoy pensando en irme a Estados Unidos, ¿sería lógico y prudente vender mis tenencias en acciones americanas para tomar ganancia y evitar un futuro impuesto a capital game? Bueno, la respuesta justamente depende. En el escenario que plantea, sí, porque él está diciendo que tiene ganancias. Si tiene ganancias, evidentemente, el hecho de venderlas antes de que se convierta en residente fiscal hace que evita el impuesto sobre la ganancia de capital en Estados Unidos. Pero si tuviese pérdida, por ejemplo, si tuviese posiciones o acciones que están en pérdida, no le conviene venderlas porque va a poder utilizar esa pérdida para utilizarla contra ganancia de capital cuando se convierta en residente fiscal. Bien, perfecto. Acá, Leo, la pregunta también se reitera y tiene que ver con las tasas de interés para la compra de bienes raíces. La persona pregunta, ¿es usual que podamos acceder a la tasa a 30 años? ¿Estas tasas son fijas o variables? Hay programas y hay que ver con el banco que eligen, que hay bancos que ofrecen fijas y hay otros bancos que van a ser variables. Creo que con la tasa de intereses fluctuando como está fluctuando en este momento, creo que los bancos, la tendencia va a ser que sea más variable. Obviamente para proteger contra la subida de tasas en el futuro. Así que creo que, obviamente estamos hablando de momentos, hay de 30 años fijos, pero creo que los bancos, la tendencia va a ser que querrán dar créditos que serían de tasas variables. Bien. Acá le pregunto un poquito más, en la verdad y más geopolítica. A ver quién de los dos quiere, o si los dos prefieren dar su opinión. ¿Cómo ven esta situación geopolítica a nivel mundial con lo que puede impactar la guerra de Ucrania, el post-COVID, a lo que es específicamente lo que sucedió en China, lo que es específicamente el suministro de bienes hacia Estados Unidos? Si esto lo ven como un factor que puede retrasar la economía y pueda afectar la economía americana. Roberto. Sí, bueno, ya de hecho, solo el COVID hizo una ruptura en la cadena de suministros. Si además le sumamos la guerra, y recordemos que Ucrania, Ucrania y los países de alrededor también, es un exportador muy fuerte de commodities y es también un lugar donde en Europa del Este se producen muchas partes, sobre todo el uso de locomotriz, por ejemplo. Evidentemente, todo esto y las dificultades para generar una logística adecuada hacen que efectivamente se están viviendo. O sea, nunca en Estados Unidos sucedió lo que estaba sucediendo y que viene sucediendo desde hace más de un año atrás. Dije, uno va a comprar un auto, y antes uno iba a comprar el auto, elegía cuál el auto que quería, de qué color quería, y se lo llevaban al mismo momento. Y hoy en día hay que esperar a veces seis meses para tener el auto. Nunca sucedió. Me pasó algo curioso, Roberto, hace poquito. Uno de mis autos lo tenía en leasing. Terminaba mi contrato de leasing en mi vida. Yo vivo acá hace 59 años en mi vida. Había entregado el auto para que... Yo lo entregaba cuando terminaba el leasing y ya no tenía más auto porque el valor residual se lo llevaba la compañía Toyota, en este caso, Honda, lo que fuese. Cuando entregué este último auto, me dieron un cheque de 9 mil dólares. Porque los autos usados no hay. Entonces, el valor de este auto que en su historia hubiese depreciado, devaluado, subió de valor. Increíble. Nunca me había pasado en cincuenta y pico años viviendo acá una entrega de un auto leasing a la automotriz, a la compañía automotriz. Para quienes no viven en Estados Unidos, puedo dar por sentado, pero no todos conocemos cómo funciona. El sistema de lease de autos de Estados Unidos está hecho específicamente para que al vencer el contrato de lease, el valor residual sea muy poco atractivo o nada atractivo. Cosa de que la persona entregue y saque un auto nuevo y siga pagando un nuevo lease por un auto cero kilómetro. Esto que comenta Leo es un fenómeno inusual. Que uno, digamos, tenga por decir algo. Como remanente del lease, que hacer un pago de 20 mil dólares y que el mercado pague 30 mil por ese auto. Eso no pasa nunca. Porque, en general, ese monto de 20 mil es ya alto. O sea, ese mismo auto en circunstancias normales debería cotar 15 o 16 en el mercado. Entonces, uno lo entrega y saca uno nuevo. Porque no conviene pagar ese valor residual. Porque tranquilamente podría comprarlo por menos, ¿no, Leo? Es insólito, Ariel. Es una cosa que nunca he visto. Y lo mismo pasó en este último año y pico con el tema inmobiliario. Tuve la oportunidad porque mi familia quería estar moviendo en un barrio suburbia en la cual mi hijo, mi hija menor se iba a la facultad. Ya los hijos de mi casa salieron de mi casa. Decidí vender esa casa para ir a un departamento. Cuando puse mi casa en la venta en el mercado, lo que tenía presupuestado para ofertar al público, a los pocos horas, teníamos una oferta de compra por 45 mil dólares por arriba de lo que yo pedía. También es insólito. También es insólito. O sea que son cosas que todavía no se está cuadrando en la economía del día de hoy. Estamos viendo los factores, por ejemplo, hoy día con el tema del petróleo, que estuvo en valores casi históricos. Ahora empezó a bajar de vuelta un poquito, pero creo que por el enfriamiento justamente de la economía, que el petróleo está bajando de vuelta, eso va a ser bien para la inflación, pero malo para la economía. Entonces le hago una pregunta a Roberto que quisiera escuchar su opinión. Se habla de un soft landing para la economía. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podrías expresar qué significa un soft landing en cuanto al tema de los ajustes que tiene que hacer para que no haya recesión? Bueno, un poco eso es lo que mencionaba antes. Lo que se está intentando es en esta situación tan inédita donde hay tanto dinero en el mercado, donde se dispararon los índices de inflación, primero por el dinero, además también por la escasez de bienes. Antes hablabas, por ejemplo, del tema de si había burbuja o no había burbuja inmobiliaria. Hay que recordar también que en este momento estamos en un mínimo de inventario de inmuebles en general en Estados Unidos, pero particularmente en la zona de Miami. No hay inventario, con lo cual la posibilidad de que bajen los inmuebles es realmente muy poca porque la demanda es muy superior a la oferta que hay. Y bueno, esto mismo pasa con todos los bienes. Entonces ese soft landing es justamente a lo que me refería antes. Es una estrategia gubernamental de ir dando pequeños giros al timón de tal manera de que no se baje abruptamente la inflación, pero que se enfríe la economía y entremos en recesión, sino que nos acostumbremos de alguna manera a vivir en un esquema de una logística complicada donde no sea tan fácil conseguir bienes, donde tengamos una inflación alta, donde haya un ajuste no solamente de precios, sino también de compensaciones a lo largo de algunos años, hasta llegar nuevamente al punto en el cual se pretende llegar como objetivo una inflación de 2%, que sería lo razonable. Ese es el famoso soft landing. Perfecto. Ari, quería agregar también un poquito con respecto a la política de Estados Unidos, porque también creo que toma un impacto y una importancia en lo que es socioeconómico en la situación política del país. Estamos con una situación de que vemos crisis que están ocurriendo en el país con respecto a la democracia mismo. Hoy día estamos todavía discutiendo si Biden es el presidente del país, en la cual hay una comisión tratando de defender la democracia, llamarlo, frente a un presidente, ex presidente, que dice que no perdió la elección. Eso genera mucho ruido acá y inestabilidad en cuanto a lo que sería la democracia. También estamos con temas sociales. Por ejemplo, Black Lives Matter, con lo que pasó con George Floyd, que creo que todo el mundo sabe quién es George Floyd. Y obviamente el movimiento que generó social en ese momento fue un tema muy importante para el país, en la cual no habíamos visto disturbios civiles como vimos en esa época, en muchos años. también estamos sintiendo que hay una grieta muy importante. No sé si todos los países de Latinoamérica entienden esa frase. Ariel, si quieres le das una breve clase de lo que es la grieta en la Argentina y podemos hablarlo casi en todos los países de Latinoamérica, que hoy día los demócratas no hablan con los republicanos. Y efectivamente hay muy pocas leyes que pasan por el Congreso. Porque en el sistema americano, para que pase una gran parte de las leyes, el Senado, que tiene 100 miembros, tiene que tener 60 votos, en muchos casos, para que pasen leyes. Y como en este momento los demócratas y republicanos están 50-50 empatados, hay que agarrar 10 republicanos para que pase una ley del partido demócrata y vice versa, cuando los republicanos están en poder. En noviembre de este año tenemos elecciones del Congreso, y veremos qué está pasando allí en cuanto a cómo cambia la distribución entre republicanos y senadores, perdón, y demócratas y republicanos. Y el último que también estamos sintiendo una convulsión es por la Corte Suprema. Hoy día, con la Corte Suprema dividido con seis conservadores y tres más liberales, hace menos de un mes la Corte Suprema declaró que el aborto fue determinado, que es no legal. Y hay una discusión enorme en el país, y esto es estado por estado, hablando de que la situación política de lo que es el aborto, que es un tema que tuvo 50 años de, vamos a decir, Roe v Wade, en la cual no hubo discusión. No es que no hubo discusión. Fue un caso que, diferenciado a Latinoamérica, la Corte Suprema decide sobre temas constitucionales, como por ejemplo el derecho al aborto. Y hoy día la Corte declaró que no era constitucional y no es legal hacer el aborto. Así que, con toda esa mezcla, mala economía, mala situación social, estamos en una situación medio delicada con los cambios que pueden venir. Y, obviamente, sigue siendo el mercado número uno del mundo, 25% del PBI del mundo, producido acá en Estados Unidos. Estamos con el dólar más fuerte que nunca. No sé si ustedes saben, pero en años o desde que yo recuerdo, el dólar y el euro nunca estuvo en paridad. Y hoy día estamos uno a uno con el euro. Absolutamente. Y, por último, lamentablemente las monedas y lo que es las monedas nacionales de nuestro país, por ejemplo, en Colombia estamos hablando de 4.500, 4.600 pesos el dólar, récord de valor. El dólar blue en Argentina, escuché hoy en la mañana, 2.85. En Chile está por arriba de 1.000 pesos a un dólar. El dólar está muy fuerte comparado con las monedas internacionales y, obviamente, eso trae consecuencias de importación a exportación y trae, obviamente, consecuencias de poder invertir en Estados Unidos por la cantidad de nuevos pesos que hay que generar para poder invertir acá en Estados Unidos. Disculpa mi largo comentario sobre la política, pero es importante que el público entienda un poquito lo que sentimos acá en Estados Unidos. Disculpen. No, 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 por supuesto. Y, además, la idea de este workshop justamente es esto, poder conversar sobre lo que cada uno siente y cómo se está viendo la situación en los diferentes países. Acá Roberto Rosana pregunta ¿Cuál de los indicadores vos considerás más importante mirar, observar, para concluir si hay o no una posible recesión? Porque la realidad es que todos hablan de una posible recesión en Estados Unidos, sin embargo, los indicadores como los que mostró Leo, llámese tasa, mortes, desempleo, todos muestran lo contrario, pero de alguna forma la palabra recesión está en boca de todos y hay una suerte de halo, de fantasma que podría afectar la economía. ¿Qué pensás vos? ¿Qué debemos observar para poder dilucidar esto? Yo creo que ahí hay que hacer un análisis un poco diferente. Y el tema es el siguiente, Estados Unidos en este momento claramente no solamente no está en recesión, sino que la economía está bastante recalentada, por eso también está sucediendo la suba de precios como se está dando, por eso también la gente sigue consumiendo, por eso está trayendo tanta inversión también. Pero, ¿por qué sucede eso? ¿Es porque Estados Unidos está yendo muy bien después de la pandemia y en el medio de una guerra? En realidad, yo creo que no es esa la razón. La razón es incertidumbre. O sea, lo que estamos viviendo en este momento, como decía, creo que al principio, que es un momento histórico para los que estamos viviendo, porque decía, digamos, un siglo que no teníamos pandemia, 80 años que no teníamos una guerra en Europa, eso genera incertidumbre. Esa incertidumbre a los capitales, ¿a qué decisiones las lleva a tomar? Las lleva a tratar de resguardarse de la manera más segura hasta que se disipe esa incertidumbre. Y quizás con una pequeña fracción de ese capital, sí, tratar de ganarle a la crisis, ganarle la incertidumbre. Ahora, si yo analizo el planeta, cuál es el país donde más seguro me siento en cuanto a inversiones, en este contexto incierto, tendría que concluir, no lo digo yo, sino la mayoría de los inversores concluyen que es Estados Unidos. Estados Unidos hoy está capturando infinidad de volúmenes de inversores y de inversión, inclusive de fondos estructurados, institucionales, porque lo hacen como resguardo de valor, no lo están haciendo porque creen que efectivamente acaban de ganar dinero, lo están haciendo resguardando el capital. ¿Y por qué eligen Estados Unidos? Bueno, una de las razones por las cuales elige Estados Unidos es porque, lo dijo recién Leo, sigue siendo el líder, sigue siendo la locomotora económica del planeta. Pero además de eso, creo que hay otro factor, y es que además de ser la locomotora del planeta, es la principal potencia militar que existe en el planeta por lejos. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver que sea la primera potencia militar con la economía? Tiene mucho que ver, porque en este contexto de incertidumbre, los capitales saben que, si en algún momento se tocan los intereses americanos, tiene poder de fuego para responder. Y como ejemplo de esto, solo les quiero recordar que el gasto anual de Estados Unidos, el presupuesto militar de Estados Unidos, equivale a la suma de los 13 presupuestos militares de los países que más gastan en gastos militares. O sea, estamos hablando de una cosa absurda. Entonces, por eso, y esto sería otra discusión, yo creo que Estados Unidos, en términos de política internacional, históricamente cometió muchos errores, y uno de los responsables por los cuales Putin en este momento haya invadido Ucrania, es ni más ni menos que Estados Unidos. Pero bueno, eso nos llevaría a otra discusión, quizás. A otro debate. Pero redondeando un poco la pregunta de Rosana, no es que haya indicios o índices que lleven a pensar, hoy en día tan claramente que haya una recesión en Estados Unidos. El problema es, si Estados Unidos está funcionando bien, porque es resguardo de valor, pero todo el mundo alrededor se está cayendo, inclusive China. Inclusive China, no es solamente Europa. ¿Cuál es el problema que podemos enfrentar? El problema que podemos enfrentar es que Estados Unidos se quede sin clientes. Es decir, lo mismo que yo diga, yo soy el quiosquero más rico de la ciudad. Pero si después todos los habitantes de la ciudad no tienen plata para comprar cigarrillos, para comprar golosinas, en algún momento voy a dejar de vender. Ese es el principal problema que creo que enfrenta a Estados Unidos. Bien, muchas gracias Roberto. Agregar un comentario. Por lo que entiendo, estoy leyendo ahora al ex presidente del BID, que sacó un libro que se llamaba Vamos, y habla de que este es un momento tal vez de oportunidad para Latinoamérica. En cuanto que hoy día, con lo que es el tema del suministro, y México puede ser el número uno beneficiario de esto, van a sacar producción de China, potencialmente, y llevarlo a Latinoamérica. Y la cuestión es, si los latinoamericanos están dispuestos o preparados para recibirlos y tomar ventaja del momento, como tomar la ventaja de los commodities en el 2000, 2005, 2008, donde los precios de commodities subieron y dieron a comer a todo el mundo, hoy día la oportunidad creo que puede salir por el lado de que este momento de suministro puede llegar a ser beneficioso para Latinoamérica. en cuanto a que vayan fábricas y industrias y producción de materia para el mundo, saliendo desde Latinoamérica. Gracias, Leo. No quiero dejar de, por lo menos, mencionar las consultas de Kenny de Perú, de Natalie de Colombia, de Mike de Chile, de Roberto de Argentina, que tienen que ver con temas migratorios. No era mucho el objeto de este workshop, pero encantados de poder responderles por escrito al mail de info arroba latamenusa.com o a través de las redes sociales se contactan con cada una de las oficinas de la TAMENUSA en sus países y ellos van a poder ayudarlos y evacuarlos, porque además varias de ellas son preguntas muy puntuales, entonces preferiría no ahondar en esos temas ahora. Acá hay una pregunta más, que es la que sigue rondando en torno a lo que sucede con los extranjeros y con la participación en los negocios de Estados Unidos. Y nos preguntan sobre los extranjeros que invirtieron en un negocio de renta, es decir, aquellos que compraron en cualquier ciudad de las americanas, ya me dice Miami o en Los Ángeles, propiedades, que están a la renta. ¿Qué es lo que pensás, Leo, que va a pasar con la renta a futuro? A ver. La renta, si seguimos la lógica esta de que no hay inventario, probablemente la renta todavía siga creciendo un poco más. Es más, creo que la renta quizás hasta puede crecer a mayor ritmo que ese amesetamiento que pueden tener las inversiones inmobiliarias. O sea, ahí coincido con lo que dijo Leo. Definitivamente, yo personalmente no creo que haya una caída por lo que dije, el inventario mínimo y demás. Pero sí, definitivamente coincido con Leo, que no va a seguir la tendencia ascendente de precios. Pero quizás las rentas sí puede ser que suban a un ritmo superior a ese amesetamiento que tienen las propiedades. Y también, por supuesto, depende, imagínense, Estados Unidos es un país muy grande. Estamos abarcando muchas regiones muy diferentes. Si hablamos del sur de la Florida, que mucha gente se interesa por el sur de la Florida, también hay que tener en cuenta que la cantidad de gente que se está mudando al sur de la Florida por mes es impresionante. Hasta hace poco tiempo eran 10.000 personas a los 18.000 personas por mes. O sea, imagínense eso anualizado. Son ciudades por año y la gente, las ciudades tienen que atender esa demanda de vivienda. Absolutamente. ¿Leo alguna? De acuerdo 100%, pero quería volver a otro tema anterior que es lo que hemos vivido históricamente. Hoy en día, comparado, uno toma por lo que es social media y la comunicación instantánea que estamos todos acostumbrados hoy día, estamos constantemente alertados de una bomba aquí o un ataque allá o el valor del petróleo por allí o lo que pasa en China instantáneamente. Pero en términos generales, y esto Roberto me habló de un libro hace rato atrás que lo leí detenidamente, de Yuval Harari, que es Sapiens, que el ser humano definitivamente está progresando. Bueno, hay menos guerras, hay menos muertos de guerras, hay menos genocidios, hay menos atrocidades masivos, la expectativa de vida ha aumentado, crecido. Estamos hablando de un alfabetismo mayor que nunca y el estándar de vida ha mejorado en los últimos 100 o 200 años. Enormemente. En la cual, obviamente, el social media trae la evidencia de que una bomba pegó a una ciudad de Ucrania. Sí, lo vemos instantáneo y creemos que el mundo se está acabando. En realidad, el mundo no se está acabando. Seguimos para adelante. Estamos constantemente alertos a lo que pasa en el resto del mundo, por lo que es la comunicación. Pero realmente la humanidad está mejor que nunca frente a todos estos indicadores que realmente estamos viendo en cuanto a las crisis. Yo diría momentáneamente. Estados Unidos ha pasado por recesiones múltiples veces. Ha pasado por temas inflacionarios. Yo vivo aquí en Estados Unidos hace 59 años y viví la época de la inflación última, hiperinflación de Estados Unidos en la década del 80, en la cual la tasa de interés llegó a un 19%. Insólito para Estados Unidos. Obviamente cuando vino Paul Volcker, el Fed Chair, dijo vamos a subir la tasa. Y hubo recesión y obviamente la inflación bajó. Y obviamente eso es lo que va a tener que pasar en parte acá. Solo estamos pidiendo a nuestros políticos y economistas que sea un soft landing. Eso es lo que estamos buscando que ocurre para que no sea una recesión de larga y que no sea nada que ver con la década de 30, que realmente sufrimos el país y el mundo tan grande con la gran depresión que tuvimos. Bien, vamos a una pregunta que es repetida en dos o tres de nuestros participantes. Yo sé que no tienen la bola de cristal ni mucho menos, pero la pregunta tiene que ver con si ustedes tuviesen que recomendar un sector, algún tipo de inversión para un extranjero que está pensando en invertir en Estados Unidos. ¿Hacia qué lado se inclinarían? ¿Irían por bienes raíces? ¿Irían por acciones? ¿Por qué tipo de bienes raíces? ¿Por qué tipo de ciudades? ¿Cuál sería el lugar donde alguien puede prestar atención con más detalles? O Roberto, por favor. Yo pongo un punto y supongo que Roberto tendrá su punto también. Hemos visto, por ejemplo, en el mundo de hotelería, una gran oportunidad de inversión porque no solo tenés finca raíz como garantía, si no tenés un negocio operativo. Y en ese negocio operativo tenés la... Cada noche se ajusta a lo que es el mercado, los valores de la noche, del huésped. Entonces es potencialmente una inversión que puede contrarrestar los efectos inflacionarios con un inmueble por medio que obviamente ha operado bien, con gente que sabe operar. Son negocios que realmente puede rendir interesantes retornos en momento de crisis, en momento de recesión, en momento de inflación. Roberto. Sí. Primero que depende mucho el perfil de cada inversor. No todas las inversiones son buenas para todo el mundo. Esto es lo que quiero decir. Hay gente que se siente mucho más cómodo en invertir en ladrillos y hay gente que le gusta más las inversiones en papeles por diferentes motivos y no hay una verdad única. Ahora, en este momento, personalmente, yo creo que, coincido con lo que dice Leo, creo que determinados fondos que trabajan sobre determinados mercados, nichos, donde hay una mezcla de un colateral en bienes raíces que lo ancla mucho en la seguridad y, por otro lado, tiene un negocio operativo que genera flujo. En general, el bien raíz no se caracteriza tanto por tener grandes flujos. Es una buena opción. Yo creo que lo otro, lo que sí buscaría, iría a mercados muy nichos. O sea, donde yo identifique que hay una falta y, justamente por las razones que decíamos antes, puede haber una oportunidad, porque como la cadena de suministros está rota en muchos casos, hay faltantes en determinados productos, que a veces ni siquiera hacen falta en fábricas muy sofisticadas, invertiría en ese tipo de cosas. Bien. Sí, y hago una aclaración más que tiene que ver con un comentario que hizo Leo que también es muy interesante y ahí Leo puede emplear un poquito. El mundo en general, Estados Unidos en particular, está teniendo una expectativa de vida cada vez mejor, cada vez más larga, cada vez somos más longevos y tenemos más mayores adultos. Y en todo eso hay también una situación muy particular que vimos en estadísticas, ¿no Leo? Sí, interesante. Ariel, y hemos explorado esto a fondo, que es lo que se llama los hogares ancianos, acá en Estados Unidos. Yo me considero uno de los candidatos que viene pronto para un hogar, así que estoy viendo que el mundo del negocio, que también es inmobiliario y renta operativo, puede ser de súper interés para el público nicho, como dice Roberto, y de una demanda que va a estar creciendo en cuanto a nuestra población en Estados Unidos, cada vez más envejeciendo y cada vez viviendo más años. Entonces, creemos que la inversión es en un nicho como hogares ancianos acá en Estados Unidos, puede ser interesante la inversión. Bien, Leo, gracias. Se repite la pregunta sobre temas bancarios. Yo quiero hacer una pequeña aclaración, y es que cada situación es distinta porque los bancos americanos están un poquito más reticentes, si esto es cierto, me lo preguntaba Silvi, lo preguntaba Analia, respecto de abrir cuentas a extranjeros. No es que estén reticentes a abrir cuentas a extranjeros, lo que están es pidiendo mayores requisitos. Y es cierto que ciertas instituciones bancarias han subido los montos mínimos para las cuentas personales extranjeros, y en algunos casos piden un domicilio real en los Estados Unidos para poder abrir una cuenta. Esto no se debe a ningún tipo de situación discriminatoria, ni mucho menos, sino un tema de orden práctico. Y os quiero contar porque fue motivo de conversación con dos bancos este último mes. Los costos que tienen los bancos hoy para mantener cuentas de extranjeros y cuentas corporativas se ha incrementado debido a la debida diligencia que ellos deben hacer casi en forma periódica, en algunos casos mensuales, en algunos casos semanales, y en algunos casos diarios sobre las cuentas. Eso implica que su personal tiene que dedicar cierto tiempo. Entonces sucede que a un banco no le resulta atractivo que un inversor, por decir algo extranjero, deje en una cuenta 2.000 dólares, porque es mucho más lo que gasta en generar los informes que en lo que se beneficia con el overnight y con lo que los bancos llaman la utilización de ese dinero por la noche. Eso es básicamente lo que sucede. Entonces la FED está más restrictiva, el tema del seguimiento de los capitales, la trazabilidad del dinero, la lucha contra el blanqueo de capitales, hace que los bancos tengan que tener mayor nivel de control. Entonces no piensen que hay una discriminación, no piensen que es contra argentinos, contra peruanos, no, no es contra nadie. Es un tema netamente económico y tiene que ver con esto. Simplemente lo que están solicitando los bancos a veces es depósitos un poquito mayores para que justifique eso, o en algunos casos algunos bancos que sí es cierto ya no aceptan que el extranjero que no tiene un domicilio real abra cuenta. Pero hay muchos bancos. El universo bancario de Estados Unidos es inmenso, así que en ese sentido despreocúpense que quien quiera invertir va a poder abrir una cuenta, va a poder abrir una compañía. Eso no es un óbice para poder hacer inversiones. Y desde nuestro lado, como decía antes Leo, uno va tratando de ver y vislumbrar, y con Roberto analizamos diferentes propuestas, vemos qué hacen nuestros clientes, y uno está a la expectativa de ver cuáles son las oportunidades comerciales o de inversión. Claramente, Roberto dio en la tecla, o sea, no es lo mismo quien está buscando una inversión a corto plazo que alguien que está buscando a medio y a largo plazo, no es lo mismo quien está buscando un negocio que genere una renta porque necesita de ese flujo, que aquel que está buscando solo resguardar su dinero y tener, si se quiere, un upside de precio a futuro, o una ganancia a futuro. Las inversiones son muy individuales y muy particulares. Es cierto que hoy las inversiones que tienen que ver con el mercado bursátil, con las criptomonedas, están mucho más volátiles que en otras épocas, y pueden sufrir golpes que también tal vez son momentáneos. Pero bueno, es donde más sensibilidad hay. Siempre que uno piensa en bienes raíces, tiene que pensar que bienes raíces es un universo enorme. O sea, va desde grandes superficies hasta propiedades individuales, pasando por depósitos, casas, residencias, multifamily, complejos, hoteles. O sea, hay un universo muy interesante para explorar. Los insto a que lo hagan. Próximamente, seguramente vamos a tener la presentación del próximo Foro de Inversión Inmobiliaria de Estados Unidos, y ahí van a poder escuchar también propuestas. Nosotros, desde nuestro lado, lo que hacemos es ayudarlos, analizar algunas cosas, poder ayudarlos con la estructuración, y cómo justamente hacer ese camino hacia una inversión en Estados Unidos lo más simple y sencillo posible. Bien, nos quedan algunos pocos minutos. Leo, Roberto, me gustaría que vayan pensando una conclusión de esta charla como para poder ir cerrando esto de qué podemos decirle al inversionista internacional sobre el mercado americano hoy y cuál sería una última recomendación de ustedes. Roberto, si quieres. Bueno, por mi lado, un poco resumiendo lo que mencionamos en esta reunión y volviendo al tema que me parece que es clave, que es la incertidumbre. Siento que el mercado americano, si uno lo que está pretendiendo no es hacer grandes ganancias, sino resguardar el capital, es el mejor lugar para invertir. Ahora, si uno está tratando de surfear la ola y tratar de ganarle a la crisis, que siempre se puede, porque en los momentos de crisis, como se sabe, hay márgenes mucho mejores que en momentos de estabilidad. Quizás no es Estados Unidos, sino que es ir a determinados lugares de Europa. Entre ellos, por ejemplo, España. España es un lugar donde se presentan determinadas oportunidades con riesgos y por eso el mejor margen. Pero si uno quiere resguardar el capital definitivamente de Estados Unidos, hoy en día creo que es el mejor lugar del planeta. Y para resumir lo que comenté durante la charla, creo que hay que verlo esto a largo plazo, no corto plazo. Va a haber potenciales interrupciones, guerra, COVID, y obviamente situaciones particulares que pueden afectar los mercados. Pero lo que siento es que Estados Unidos está preparado en cuanto a la infraestructura, rule of law, democracia, tratando de preservar la democracia con que haya elecciones que realmente son válidos. y obviamente en cuanto a lo que sería la capacidad de invertir en un lugar donde se va a sentir resguardado jurídicamente y económicamente para que sus inversiones estén protegidos acá. Este país todavía queda esa oportunidad a cualquier persona de cualquier parte del mundo. El país está abierto y el American Dream sigue estando a tu disposición. Gracias, Leo. Eso es muy importante recordarlo porque, además, Estados Unidos es uno de los países que tiene una legislación donde se trata por igual al inversor internacional y al extranjero con las mismas prerrogativas, con los mismos beneficios para poder manejar su capital, tenerlo, retenerlo, movilizarlo. Esa es una ventaja muy importante en el mundo que vivimos hoy. Latinoamérica, que es donde somos la mayoría de los 70 y pico de personas que estamos hoy aquí, está en un momento bastante convulsionado. Lo hablamos a diario con la gente de Chile, de Perú, de Colombia, y la verdad que el pensar en resguardar capital tiene ese horizonte que es los Estados Unidos de América. Entonces, quienes necesiten más información, quieran consultarnos, quieran hacernos cualquier otro tipo de pregunta que nos haya quedado fuera en el día de hoy, por favor, a través de nuestro canal de YouTube, de nuestras redes sociales, de escribirnos un mail a info arroba latamenusa.com, van a ser todos sumamente bienvenidos. Les agradecemos muchísimo su participación, su presencia, las preguntas, y quedamos a disposición. Próximamente vamos a anunciar los próximos webinars que serán sobre temas más puntuales y específicos vinculados a inversiones o inmigración. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Leo. Gracias, Roberto. Que tengan un excelente fin de jornada en México y en Estados Unidos, y obviamente a todos que nos acompañen en este día. ¡Gracias!